Ya que estamos aquí en Zaya en el Congreso y Casnavar y tenemos la oportunidad de charlar con Yannick Guarnier, que es el presidente de la asociación Chamilo, me gustaría aprovechar esta ocasión para llegar un poco a toda la comunidad educativa y aclarar un poco qué es el proyecto Chamilo. ¿Podrías resumir muy brevemente qué es el proyecto Chamilo y cuándo nace? Este proyecto Chamilo es un proyecto obviamente a objetivo educativo que desarrolla un software o varios módulos de software que tienen como objetivo facilitar el acceso a la educación para una mayor cantidad de gente posible. Y eso lo hace a través de un software principal que es Chamilo LMS y la promoción, digamos, de este software en el mundo, pero es un software gratuito. Entonces es básicamente una promoción, digamos, de objetivos altruistas, que es dar a conocer este sistema para que mucha gente pueda aprovechar de él. ¿Qué hay detrás del proyecto Chamilo? ¿Hay una asociación? ¿Hay una empresa? ¿Qué es lo que hay detrás? El proyecto Chamilo es una asociación sin fines de lucro que lo lidera. Dentro del marco del proyecto mismo, la asociación toma decisiones a grande escala sobre el proyecto y vienen a juntarse dentro del proyecto mismo una serie de empresas e instituciones educativas que quieren apoyar el proyecto, básicamente. Y bueno, aparte de las empresas e instituciones que se juntan, también existen miembros personales que apoyan con sus esfuerzos o con una cuota anual que es de 25 euros a los gastos comunes del proyecto, ¿no? Que es simplemente infraestructura, promoción o imprimir unos afiches, unos polos, cosas así. Vale, entonces sabemos, sobre todo aquí en el contexto español, que cuando hablamos de plataformas educativas, plataformas de aprendizaje online, Moodle es la omnipresente. Hay muchas otras también en código libre. ¿Qué crees tú o qué aporta, Chamilo, al mundo de la educación en este contexto en el que ya existen otras plataformas que están ampliamente usadas? Soy ingeniero de sistemas. Me odio gastar tiempo. Me gusta reusar elementos existentes. Por eso, técnicamente, el hecho de hacer otra plataforma tiene que ser sustentado. O sea, no es que voy a hacer otro sistema si es que ya existe algo similar que lo hace. Entonces, la visión de Chamilo en comparación justamente con Moodle o con otras plataformas, es de ofrecer una plataforma que sea más libre, que escuche más a su comunidad y como consecuencia de esto, que sea mucho más simple de uso. O sea, es algo que a nosotros, inicialmente, es una intención nuestra, pero no tenemos... Cuando se habla de sencillez de uso de un sistema, es muy difícil de ser concretos. O sea, ¿cómo haces para que sea más sencillo usar? Bueno, hay distintas técnicas. Pero digamos que va en dos grandes líneas. No poner demasiado información en un sistema que necesita hacer ciertas cosas. No poner demasiado opciones. O si las vas a poner, las pones más escondidas en segundo plano. Y el otro aspecto es la armonía gráfica, ¿no? Hacer que sea elegante, que la gente se sienta bien usando el sistema. Y tú sabes cómo es, va con la moda, con las cosas de tecnología también. Si algo es más bonito, vas a tener más gusto usarlo. Es exactamente el mismo tipo de idea aquí. Entonces, la gente nos dice ahora, o sea, ya no decimos esta intención, digamos, de frente. Usualmente la gente viene a nosotros y nos dice, miren, a nosotros nos gusta Chamilo porque es mucho más sencillo que las demás plataformas. Y tenemos así una universidad en Brasil. Obviamente es difícil de obtener cifras para esto. Pero tuvimos una universidad en Brasil que nos dijo, mira, nosotros usamos Moodle y Chamilo. Nos toma cinco días para capacitar a los docentes en Moodle y un día en capacitarlos en Chamilo. Entonces, para nosotros, todo lo que recae, digamos, de esta pequeña medida, es que básicamente, para todos los pasos de la enseñanza, llega a ser casi cinco veces más fácil para los docentes armar cursos en Chamilo. Bueno, muchas veces, charlando con los usuarios de la comunidad Chamilo, encuentro que son personas altamente motivadas y muy vinculadas al proyecto. Y lo que constantemente me dicen es que es un proyecto de todos para todos. ¿Qué quiere decir esto exactamente? ¿En qué se traduce? La asociación Chamilo está liderada por una junta directiva y esta junta directiva está elegida por todos los miembros de la asociación que se han destacado de alguna manera en su participación en el software. Pero está totalmente abierto. O sea, cualquier persona se hace miembro, como decía, una cuota mínima ahí. Y de ahí puede ser invitada o proponerse como el nivel de miembro efectivo, que es miembro con derecho a voto, que le permite seleccionar la junta, elegir la junta directiva. Y a partir de ahí, esta junta directiva, o sea, por el proceso mismo de elección, es democrática, ¿no? O sea, representa a las personas que la eligió. Y por eso las decisiones que se toman en la asociación representan la comunidad y no las empresas o las instituciones metidas en el proyecto, ¿no? Entonces, es realmente las personas, en particular las personas que participan, son las personas que eligen. Muchas veces se dice para el software libre que es un ambiente no tanto democrático, sino meritocrático. O sea, en el sentido de que si tú haces más cosas, tienes más poder. Ya puedes elegir más cosas. ¿Por qué? Porque efectivamente valoramos la contribución de todos. Entonces, es un modelo muy sano, digamos, donde cualquier persona que participa siente que por su misma participación siente como una recompensa, que es que puede tomar decisiones sobre el futuro del proyecto Chamilo. Perfecto. Bueno, pues ya que nos has contado todo esto, si ahora alguien se ha sentido motivado por este proyecto y quisiera formar parte de él, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Muchas veces la gente se confunde sobre que, porque es software, uno tiene que ser técnico para poder participar. En red no es para nada un requerimiento. De hecho, mucha de nuestra comunidad activa son docentes que no tienen conocimientos tecnológicos. Y eso es lo que facilita para nosotros el trabajo de hacer que la plataforma sea sencilla de uso, porque no tienen las mismas visiones técnicas que nosotros. Entonces, si alguien quiere participar, pueden primero consultar la web de Chamilo, que es www.chamilo.org. Ahí van a encontrar una serie de páginas de información sobre cómo es el proyecto, cómo participar. Y si tienen más dudas, pueden inscribirnos a info.chamilo.org, que es la dirección oficial de contacto. www.chamilo.org. 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 Gracias.